Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Andrés y hoy les traigo el unboxing de la referencia 70379 de Playmobil Este Special Plus con esta investigadora de hadas, que pues es de las novedades aquí en México para este 2022 Había varias cajitas de Special Plus, pero la verdad es que no eran figuras que me interesaban tanto Esta era la única que quedaba y estaba así, pues algo maltratada, pero me la traje porque por aquí, pues como ya les he comentado en otros videos Pues me gustan mucho los libros, entonces por aquí hay un librito, también está esta bonita, por allí me salió una en un calendario de adviento de la juguetería Entonces como un juguetito también puede estar bien, y pues también la niña se ve interesante con esta bandita Este nuevo tipo de ropa que también puedo prestarle a mi hermano, dársela para su tiendita de ropa Pues vamos a ver, vamos a abrir esta cajita que ya viene por aquí un poco abierta de un lado, pero no tanto, así que no creo que le hayan sacado nada Vamos a ver, aquí trae su manual, manual de instrucciones y pues ya no traen el catálogo, el mini catálogo que estábamos por allá acostumbrados a tener Pero por aquí vienen otras referencias, vamos a ver, pues de estas fíjense, de las que vienen aquí en esta parte No había ninguna, había más bien otras, estaba el hombre de fuego y por allí una mujer futbolista Y no me acuerdo, un niño con un monstruo abajo de la cama y no recuerdo cuál otra había por allí Pero este lo ando buscando para mi hermana, este también por allí me late y no lo he encontrado Este también se ve muy bien, estos pues ya tengo por allí unos niños con una moto Ya tengo tigre blanco, entonces más bien serían estas tres las que ando buscando Y pues nada más estaba esta, tal vez habían surtido y también estos volaron Entonces pues vamos a ver, vamos a ver aquí que es lo que hay, vamos a abrir la bolsita, vamos a buscar las tijeras Aquí tenemos a esta niña, vamos a ver el manual, parece que no hay mucho que armar Pero pues vamos a revisar lo más vale, vamos a checar, aquí tenemos esta base para la vegetación Tenemos este tipo de enredadera, aquí hay unas hojitas, eso no me había fijado, tiene este tipo de hojitas Por aquí vamos a ponerle estas tres, estas hojitas muy bonitas y a continuación estas flores Debe traer tres de estas azules Debe traer dos de estas amarillas Y una mariposa, vamos a ver donde quedó la mariposa Esta mariposita rosa transparente, aquí se puede ver un poco Aquí la vamos a colocar Aquí está Y pues esta figurita de esta pequeña hada Y veamos que tiene un hoyito en la espalda para colocarle las alas Está bonita esta figurita Aquí la tenemos, creo que también va a ir por aquí en En esta parte me parece Por ahí se veía como que está Por aquí No sé bien como va por aquí parada Pero por aquí vamos a colocarla de momento por un lado Vamos a ver que más tenemos Pues está la niña aquí con su faldita de estas nuevas que está sacando Playmobil Al estilo como de Polly Pocket Esta niña aquí con sus mallitas Su faldita aquí en color como morado, lila Vamos a ver, aquí ya la tiene Y esta ropita es como de un uniforme escolar parece Muy bonito este tipo de cuello, no lo había visto Vamos a acercar aquí que se vea Este no lo había visto O sea, simpática esta niña aquí con su cabello negro Por ahí una lupa porque anda investigando Anda buscando hadas Y va a encontrar un hada por aquí entre esta vegetación Vamos a ver, trae un libro Tiene un libro sobre hadas Aquí podemos ver A ver si enfoca esta imagen Se ve el hada Se ve por allí unas montañas El sol, un tipo de flores Aquí unas fresas parece Unas zarzamoras Está bonito el libro Para ponerlo junto con otros libros que tengo Tiene un lapicito para tomar sus notas Y tenemos también una cría de unicornio Aquí podemos verlo Este pequeño unicornio Con las que dicen en color rosa Muy bonito que está Mueve su cabecita La verdad es que no me gustaban mucho Estas figuras de unicornios, animales Estas así fantásticos Pero pues tengo Por ahí unas figuras de hadas Me parece que tengo al menos una Una o dos Entonces está bien También ahí con los medievales De pronto poner Este tipo de figuras de fantasía Las hadas Pues aquí tenemos Esta niña también Con su lupa Vamos a ver si tiene aumento Creo que si tiene A ver si aquí se alcanza a ver Vean si tiene aumento Chequen Esta pequeña lupa Allí está Y vean Lo ponemos Y si se ve más grande Están geniales Estas lupas de Playmobil Que si Tienen El aumento Allí tenía La del Detectivo El Sherlock Holmes De los Especial Ya está muy gastada Tengo por ahí otras De la Escolita Salón de historia Y por ahí otras referencias Están muy padres Las lupas De Playmobil Pues bueno amigos Déjenme aquí en los comentarios Que les ha parecido Esta referencia Denle manita arriba al video Suscríbanse al canal Y nos vemos muy pronto Hasta luego Salón de historia